En esta preciosa mañana, a los que nos van a ver en este video, tengan los mejores de los días, o quizás en la noche nos van a ver, aquí estamos visitando ya el templo católico de Pueblo Nuevo, Xitepeque, aquí tenemos a unos hermanos que nos van a exponer también el proyecto que ya está a poco tiempo para empezar nuestro proyecto de nuestro templo, aquí tenemos a un hermano que nos va a compartir unas palabras en esta mañana. Muy bien, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, no sé en qué horario van a tener bien ver este video. Sinceramente agradecemos primeramente al Jerry Chapin, como se conoce aquí en nuestro municipio, por esta entrevista, y sinceramente le agradecemos bastante, en especial al amigo y hermano Jerry. Pues en esta mañana, aprovechando la oportunidad de entrevista, pues estamos en un proyecto de construcción de nuestro templo, ya que son años que han pasado para realizar esta obra, entonces hoy pues se va a hacer realidad, ¿verdad? Pero ante todo eso necesitamos pues el apoyo económico de las personas que tienen amor pues a la iglesia católica, o sea a la fe católica. Y antemano pues también estamos pidiendo la colaboración a ustedes amigos, hermanos, personas de otros lugares, que nos vengan a través de este video, que nos echen la mano en este proyecto. Ya que el proyecto pues es un sueño que tenemos de hace años, que traemos, ¿verdad? Pero no sé en esta realidad, pues hoy ha llegado el tiempo en que vamos a construir nuestro templo, ya que nuestro templo pues ya requiere de una construcción completa. Aquí tenemos los planos del proyecto, fue elaborado por un ingeniero, ¿verdad? Pero quizá lo más esencial en esta mañana es el costo del proyecto. Aquí tenemos el costo del proyecto, está sellado, timbrado por el ingeniero Amílcar Sacayón, ¿verdad? Entonces el costo del proyecto es de un millón nuevecientos setenta y cinco mil trescientos noventa y tres puntos setenta y siete centavos. Casi cercamos a los dos millones, ¿verdad? Y por eso en esta mañana, aprovechando la oportunidad de esta entrevista, les hacemos la cordial invitación a cada uno de ustedes, hermanos, amigos, personas que viven, ¿verdad?, en los Estados Unidos o personas de otros lugares que radican en ese país, ¿verdad? De que necesitamos la aclaración, les tocamos el corazón en esta mañana para que nos echen esa mano que tanto necesitamos, ¿verdad? Por razón de trabajo, no están todos los hermanos que conformamos de este comité, está la licenciada Marcela Soto, su esposo Raúl Alvará, por lo que sea el trabajo, no están presentes, aquí está nuestra mamá Lucila también, ¿verdad? Aquí tenemos también cómo va a quedar nuestro templo. Este es el nuevo templo que vamos a construir, esta es la fachada que ven aquí, no sé si alcanzan a ver ustedes a través del video, ¿verdad? Este es el nuevo templo que se va a construir, ¿verdad? Pero como decían al principio, este tiene un costo para nosotros bastante grande, porque la situación económica hoy, pues, es difícil, es dura, ¿verdad? Pero creen que con la ayuda de todo, pues, este sueño va a ser la... Esto así va a quedar en el interior del templo, ¿verdad? Entonces, un proyecto que nosotros hemos traído, haciendo todo lo posible de realizarlo, tenemos otra foto lateral del templo. No sé si ustedes pueden alcanzarlo a ver, pero aquí les estamos mostrando las fotografías que tenemos, cómo va a quedar el nuevo templo, tenemos otra foto también lateral, ¿verdad? Pero como decía, pues, esto tiene un costo bastante grande para nosotros, que son casi dos millones de quesados, ¿verdad? Entonces, creo que desde ya les pedimos su valiosa colaboración, amigos y hermanos que se encuentran en Estados Unidos, todos aquellos que ven este video, que nos echen la mano, ¿verdad? Y creo que el enlace de nuestro grupo, nosotros, el comitó, es el hermano Jerry, porque se comunicó con nosotros, platicamos con él, cualquier aporte, pues, él, usted, pues, le pueden depositar o no sé cómo, ¿verdad? Con él, pues, y él también nos los va a hacer llegar a cabo nosotros, ¿verdad? Eso dijo el tiempo a la hermana Lucila, también, que él tiene palabra, que es una hermana también que ha estado trabajando en este proyecto. Buenos días, aquí con nosotros, pues, es en la mañana. Quiero decirle que, en el nombre del Señor Jesús, la vida de todos los que van a tener a bien de ver este video, el motivo de esto es, pues, de que nuestro hermano Luis, pues, ya él daba ya los puntos, el motivo de nuestra petición, ¿verdad? De que necesitamos esa mano de ayuda, necesitamos esas manos generosas para esta comunidad de pueblos nuevos de Chiquepeques. Es un pueblo, pues, muy armónico, gracias a Dios. Pues, ahora estamos ya en este proyecto que nuestros antepasados anhelaron y hoy, pues, nos toca a nosotros ver esa realidad, pero también dentro de esa realidad necesitamos muchas manos, mucha ayuda en la construcción del tema. Y, gracias a Dios, pues, hemos empezado ya con ese deseo y hoy, pues, se va a hacer realidad. Pero hoy tocamos el corazón de todos los que están en ese lugar, de Estados Unidos. Gracias a profesor Jerry, que Dios bendiga su vida a profesor Jerry por este apoyo que usted ya nos está dando, abriendo, pues, las puertas por medio de este canal. Que Dios lo bendiga a su esposa y a todos sus compañeros de trabajo. Y que, pues, por medio de usted van a llegar esas ayudas. Lo esperamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro anhelo. Que esa ayuda llegará por medio de usted. Y que, pues, los que van a aportar lo que lo hagan de todo corazón, dice que las manos que dan nunca están vacías. Y esperamos que esas bendiciones llegarán a sus corazones. Que el Señor toque esos corazones para que puedan hacer ese aporte. Y juntos, juntos, porque nuestra iglesia es universal, juntos vamos a haber construido este templo. Lo hemos deseado y el Señor hoy nos da la oportunidad. Y le pedimos su apoyo. Todo esto que haga una realidad. Y así como hoy, estamos pidiendo esa ayuda también. Va a haber un día en que les vamos a agradecer. Y juntos vamos a celebrar esta fiesta del nuevo templo que se va a construir aquí en Pueblo Nuevo. Que el Señor los bendiga. Y que desde ya, pues, esperamos ya sus aportes. Con su bendición y con lo que Dios ponga en sus corazones para poder apoyar a la comunidad del Pueblo Nuevo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, también se ha olvidado algo muy importante. La fecha de inauguración del principio del proyecto va a ser el primero de noviembre. Estamos hablando aquí unos 23, 24 días, ¿verdad? Pero creo que el amigo Antonio Ross, nuestro camarógrafo, ¿verdad? O camarógrafo de Hierro y el Chapín, pues, está con nosotros. Entonces, él cree que cuando ya se va a empezar ya a demoler el templo también va a tener bien a tomar un video para que ustedes se den cuenta que es una realidad la construcción del templo, ¿verdad? Entonces, desde ya, sinceramente, como decía Manu Lucila, le tocamos el corazón, ¿verdad? Esperando su aporte. Sinceramente, como ella decía, que las manos que dan, pues, nunca quedan vacías. Es una realidad, ¿verdad? Entonces, agradecemos. Agradecemos al hermano y amigo Hierro, que todavía, pues, ha aportado. Creí que es una ayuda bastante grande con este video que se está haciendo, ¿verdad? Porque eso te da un costo, pero es de todo corazón, Diego. Estoy a la hora de ustedes, ¿verdad? Por eso, pues, nosotros ya estamos aquí, ¿verdad? Y cree que nuestro amigo, hermano Toncho, pues, tendrá bien también entrar en el interior del templo para ver la realidad cómo está el templo ya. Prueba de eso que se va a cumplir porque ya necesitamos esta ejercicio, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, esperamos ya su aporte, ¿verdad? Como digo, comunica su profesor Hierro, ¿verdad? Él nos dará a ver a cada uno de nosotros la colaboración de ustedes, ¿verdad? Que Dios les bendiga, ¿verdad? Que la pasen bien, bendiciones para todos, ¿verdad? Esta mañana tenemos aquí en este lugar a las hermanas donde están trabajando para recaudar fondos para nuestra construcción de nuestra iglesia. Aquí están ellos vendiendo en esta mañana. Aquí para recaudar los fondos para la construcción de nuestra iglesia. Esta primera mañana, aquí estamos con las hermanas ya haciendo la comida para recaudar fondos para nuestra construcción de nuestra iglesia en esta mañana. Bien, en esta mañana aquí tenemos a una hermana que nos va a dirigir unas palabras para todos los que nos van a ver en este video. En esta mañana aquí estamos viendo a las hermanas que están cocinando. Muy buen día a todos los hermanos y hermanas que están viendo este video y a todo el público en general. El día de hoy, pues, como cada sábado, nosotros estamos organizando ventas para poder agenciarnos de fondos para hacer realidad un sueño que tenemos todos los cristianos. Y así mismo en tres semanas tenemos lo que son las refacciones, ¿verdad? Vendemos garnachas, vendemos panes con pollo, atón, costados y diversos tipos de comida. También los jóvenes son los que nos ayudan y cada uno de los grupos ya organizados como pequeñas comunidades. Bien, esta mañana, así como la hermana se ha dirigido a todos los hermanos y amigos que nos van a ver en estos videos en Estados Unidos, aquí vemos que se están vendiendo para recaudar fondos para nuestra iglesia esta feja de mañana. Bien, amigos y amigos que nos van a ver en este video y hermanos que se encuentran en Estados Unidos, aquí vemos nuestro, en el interior de nuestro templo. Si ustedes pueden observar, les voy a enfocar en el techo para que se den cuenta cómo está nuestro templo. Así, con la ayuda, el apoyo que nos van a dar a través de este video para nuestra construcción, para hacer realidad ese sueño que muchos hermanos anhelaron en tanto tiempo para nuestra construcción, pero lastimosamente aquí estamos por dinero y todo. Estamos ya en esta, como decía el hermano hace ratos, ya el primero de noviembre es una misa de inauguración para construir nuestro templo aquí. Se ve todo como está nuestra iglesia, así mismo para que nos puedan apoyar en esta feja de esta mañana. Gracias.